Mi voz, desde que no te veo no sabes el sol Yo no quiero perderte, así que better me Dale, un, dos, tres Ay, ay, devuélveme mi corazón Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme la cor que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ